Ah, que rica es la playa. Hola Bicinefans, ¿cómo están? Hoy les traemos la reseña de una de las películas que pues ha dado mucho de qué hablar. Así que esto es La Reseña. Y así como les mencionaba antes queridos amigos, les traemos la película de Megalodon 2. Gracias a la invitación de Warner Pictures que pues fuimos a verla. Una película que tuvo mucho para poder progresar, para poder sacar ideas, efectos especiales. Es uno de los actores más importantes cinematográficamente hablando. Y pues no supieron aprovecharla al máximo. Esta es mi humilde opinión. Jonas, tenemos compañía. Jamás vi un Megalodon tan grande. Se trata donde nuestro conjunto de actores viaja hasta la profundidad del mar. Jonas, necesitamos ayuda. Detectamos un aumento de actividad en la fosa a 8000 metros de profundidad. Y para saber más acerca de los Megalodones, ellos tienen en cautiverio un Megalodon bebé. El cual logra escaparse para buscar a su manada. Cuando este encuentra a toda su familia, ellos salen hacia la superficie. Todo esto ocurre en el océano. Ya cuando ellos logran salir a la superficie, pues arman un caos total donde se produce mucha acción. Y yo podría decir que la acción sobrepasa los límites. Y había visto uno tan grande. Es el máximo depredador. Y una vez más agradecerles por su cariño, por ver nuestros videos. Por favor, comente aquí abajo qué tal les pareció este film para ustedes. Yo soy Tibi y me encuentran en las redes sociales como arrobasoy.tib. Yo solamente les recomiendo a ustedes, mis cinefans, que si realmente les gusta el actor. Y les gusta la exageración de efectos especiales. Como también continuar con la saga. Pues vayan a verla a su cine favorito. Pero para mí, esta película, lastimosamente, esta vez no tiene el check de la reseña. Gracias. 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 Gracias.